¡A la tata! Tierra del Taz de Jalisco De un negocio fue testigo Ay, traiguna llegó en venta A Miguel Mario le dijo Para pronto se arreglaron Y por precio en el trato Neta que ni batallaron Casi en extinción su sangre De la Mongos heredera Su madre también fue... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Suscríbete! 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 Se mordistió con las fieras Especial cartel un grande Dicen los que saben Que es hija del estallegua El amigo César Franco Es el yogui que hace un rato Se anda retratando en ella Gildar fue allá en California La crió desde muy pequeña Y por allá en esos tiempos En el carril de leyendas En un nervido sañero En su primer juego Les mostró poder ¡Suscríbete! La alteña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!